¡Toma! 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 Arriba en la mano a las mujeres, arriba en la mano a las mujeres Así, 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 oye, ay, ay, ay Estoy llorando por tu amor, no te casas, se pierdo por tu amor Yo recuerdo que la ciudad, yo me pido en la ciudad El saludo me encanta tu calor, también puede apagar De mi mente y de mi alma, más aumenta mi dolor Siempre haga la tristeza, cuando te veo con otro amor Estoy llorando por tu amor, no te quedo con la razón Y me lo explico sin tu amor, ya no sé quién soy yo Estoy llorando, estoy perdiendo Y me lo explico sin tu amor, ya no sé quién soy yo Estoy llorando por tu amor, estoy perdiendo Y me lo explico sin tu amor, ya no sé quién soy yo Estoy llorando, estoy perdiendo Mi vida es triste, ya no sé quién soy yo Y me lo explico sin tu amor, ya no sé quién soy yo Y me lo explico sin tu amor, ya no sé quién soy yo Amén Y me lo explico sin tu amor, ya no sé cómo le imaginan Y me lo explico sin tu amor, ya no sé quéๆ Y me lo explico sin tu amor, ya no sé bailar Y me lo explico sin tu amor, así, así, así Y yo no sé qué voy a hacer, que no te puedo olvidar Fuiste mi primer amor, contigo aprendí para mí Yo no me puse a olvidar, pero te recuerdo la vida que sentaba Para no volverte a fumar, sonido Hoy no te puedo olvidar, yo no me pides que te olvide Olvidarte jamás, jamás, olvidarte No te puedo olvidar, yo no me pides que te olvide Olvidarte jamás, jamás, jamás Toma tu cerveza, toma, toma Toma tu caldita, toma, toma Toma tu cerveza, toma Sé que pude ser, que no te puedo olvidar Fuiste mi primer amor, contigo aprendí a amar Toma no quise olvidarte, para no recuerdo más La vida quise sentarte, para no volverte a amar Olvidarte, olvidarte, yo no te puedo olvidar No te pides que te olvide, olvidarte jamás, jamás Olvidarte, olvidarte, yo no te puedo No me pides que te olvide, olvidarte jamás, jamás Olvidarte, olvidarte, yo no te puedo No me pides que te olvide, no me pides que te olvide, jamás Olvidarte, yo no te puedo No me pides que te olvide, jamás Pamela El bloque de casas, el bloque de cien por cien Arriba la maldita, ¡hey! ¡hey! Arriba la maldita, ¡hey! ¡hey! Brásalecorda, ¡hebri! Gracias. La gente pasa las viandas grandes, estamos de 1 y 2 años. ¡Sí, oye! Esa maldita hueve, hueve Una patrocina hueve, hueve Esa maldita hueve, hueve